Y un profundo dolor porque rompí un mandato multipartidario. Bueno, uno no puede ir contra su naturaleza. Lamentablemente no soy trolo, soy lesbiana. Me gustan las mujeres. Y yo sé que esto le duele a muchas personas, pero bueno, hay que aceptar a la gente como es. Así que lamento romper el mandato multipartidario, porque es un pacto... Y además defraude al periodista Jorge Tepongo. Pero bueno, uno debe hacer lo que siente y ser como es. Yo no soy trolo, soy lesbiana. Hay tipos a los que le gustan los tipos. Bueno, y hay lesbianas como yo, a las cuales nos gustan las mujeres. Y hay que aceptarlo. Y por más que se hunda la carrera del periodista Jorge Tepongo, Las cosas son así.